Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien, aprovechando y exprimiendo al máximo el verano. Cuando yo empecé a preparar este vídeo, pensé, ¿qué tema puedo tratar, siendo el mes de agosto un mes con muy poca volatilidad, con muy poco movimiento en los mercados? Y justamente ha coincidido que vi una pregunta en nuestra comunidad de Thaddes en Discord. Por cierto, si todavía no formas parte de esa comunidad, te dejo en la descripción el link para que puedas unirte y aportar, preguntar, interactuar con otros operadores que utilizan volumen en su operativa, conmigo, con Claudio, con otros compañeros del equipo de Armaga FX. Volviendo al tema, pensando en qué tema puedo tratar en el vídeo, al final decidí quedarme con una de las preguntas de esa comunidad de Discord que te comento. Era una pregunta de un alumno que comentaba la idea de operar fundamentales y estoy seguro que es una de las ideas que seguramente ya probaste o por lo menos ha pasado un par de veces por tu cabeza. Y viene siendo absolutamente una idea lógica porque, como bien sabes, las noticias fundamentales provocan movimientos muy interesantes en los mercados donde tú puedes ganar o perder, en ciertos casos, muchos tics. Por tanto, veo importante tratar este tema y darte un par de ideas de cómo yo personalmente opero fundamentales y cómo tú deberías hacerlo. La estrategia más sencilla que puedes encontrar en Google en YouTube y que viene explicada en muchos vídeos, muchos artículos, por si quieres simplemente poner en Google cómo operar fundamentales. La estrategia es la siguiente. Colocar unos minutos o unos segundos antes de la salida de la noticia, colocar dos órdenes. Una orden de compra y una orden de venta. Y simplemente esperar hasta que se ejecuta una de las dos órdenes. Y parece una idea brillante porque realmente es una estrategia muy sencilla y si aciertas, a cambio puedes tener un gran beneficio. Porque ya sabemos que las noticias fundamentales provocan unos movimientos brutales. Sin embargo, esa estrategia tiene un par de inconvenientes que te quiero comentar a continuación. Y tal vez después de comentarlas, no te va a parecer ya tan atractiva. Por un lado, si operas en Forex, si operas con CFDs, colocar las dos órdenes muy cerca del precio actual, lo que puede provocar es que cuando salta la noticia, lo que suele pasar en los brokers de CFDs, el spread, la horquilla de spread, se abre muchísimo. Entonces, por este deslizamiento, lo que sucede es que se reactivan las dos órdenes. Lo cual no tiene mucho sentido porque lo que ganas con una orden, lo pierdes inmediatamente con la otra operación abierta. Por tanto, llevar a cabo esa estrategia y colocar dos órdenes no es posible desde el punto de vista técnico en MT4. Y por tanto, puede que alguna vez aciertes, pero tampoco es una estrategia, en mi modesta opinión, en la que puedes fiar y basar tu operativa a largo plazo. Por otro lado, podrías hacer lo mismo, pensar y decir, oye, si el broker de Forex me abre mucho el spread, lo que puedo hacer es llevar a cabo la misma estrategia en futuros. Porque, obviamente, el spread en futuros, muchas veces, es de un tic y el broker no hace estos juegos injustos, juegos sucios que a veces hacen los brokers de CFDs. Todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Bien, pues, puede también parecer una idea brillante. Simplemente, pues, colocar, en vez de abrir una cuenta en futuros, abrir una cuenta en Forex. Colocar las dos órdenes de compra y de venta y esperar la ejecución, ¿no? ¿Qué sucede? Que en el mercado de futuros, una de las diferencias en el mercado de Forex, no puedes tener ejecutado dos órdenes a la vez. Dos órdenes, uno de compra y otro de venta. ¿Me explico? O sea que, en el mercado de futuros, si tienes una compra abierta y tienes una orden de venta, ¿vale? En cuanto se activa la orden de compra, es decir, en cuanto entres en compra con X contratos y luego el precio toca el nivel, toca la otra orden, que es la orden de venta contraria, la primera operación, la que tienes abierta en compra, se cierra automáticamente. ¿De acuerdo? Con los futuros no puedes, en una misma cuenta, mantener una orden en compra y otra orden en venta. Simplemente, pues, el broker de futuros no te va a dejar hacerlo. Por tanto, esa estrategia de colocar dos órdenes, una de compra y una de venta, muy cerca del precio, justo antes de que salga noticia fundamental, no te va a funcionar. Bueno, seguimos. Hay más razones por las que deberías de pensar si de verdad es una buena estrategia o tal vez debes pensar en modificarla o buscar otra solución para poder operar noticias fundamentales. Otra razón por la que yo creo que esa estrategia de dejar dos órdenes pendientes no es muy buena es que simplemente dejas que la oportunidad de ganar o perder dinero depende del azar. Es decir, lanzar dos órdenes y luego a ver qué pasa. Ese tipo de estrategia a largo plazo no te va a dar el resultado que buscas. Trading es un trabajo donde puedes ganar dinero con tu intelecto. Y dejando tus operaciones en mano de suerte, dudo mucho que puedes tener resultados consistentes con tu operativa a largo plazo, porque de eso se trata. Por tanto, si quieres utilizar esa estrategia, deberías pensar. ¿Quieres tener realmente un mayor control sobre resultados de tu operativa? ¿Quieres realmente saber por qué ganas o por qué perteneces o simplemente lo vas a dejar en las manos de la suerte? En mi modesta opinión, otra vez, lo que hago yo es intentar seguir unas ciertas pautas en mi operativa. Las pautas que están estatísticamente probadas y donde tengo cierta probabilidad que está trabajando a mi favor. Esas pautas las que te voy a explicar a la información, pero es mejor si ahora miramos mi pantalla. Básicamente, la estrategia que te quiero comentar muy por encima es la siguiente. Vamos a ver el ejemplo del CELE, es uno de los mercados favoritos que yo opero casi en exclusivo desde el 2019. Cada miércoles, cada semana, casi todas las semanas, a las 4 y media sale una noticia que se llama inventarios de petróleo. Es una noticia que suele tener bastante impacto sobre el precio del petróleo. Como puedes ver en mi pantalla, aquí está el momento de la salida de la noticia. 16.35, justamente esa vela de las 16.40 es la vela que, después de la cual, pues el mercado ha empezado el movimiento inducido por esa noticia fundamental. Entonces, en vez de colocar dos órdenes aquí, muy cerca del precio, en el cierre de esta vela, y básicamente intentar jugar lotería, lo que hago es, primero, ver el desarrollo de este movimiento provocado por la noticia. Es decir, esperar el primer movimiento, en este caso sería esa caída del precio, ¿vale? Y después decidir hacer o no la entrada basando mi entrada, mi estrategia, basado en el order flow. Nunca jamás vas a tener las estatísticas fiables y replicables en tu operativa si no tienes un fundamento, una lógica con la que haces tus entradas. No sé qué herramientas utilizas para operar en los mercados. Puede que sigues este canal porque utilizas el order flow, utilizas el análisis de delta, utilizas el volumen. Puede que todavía estás en la etapa de operar con los indicadores. Puede que realmente es el primer vídeo que ves sobre el trading. Independientemente del punto, las herramientas que usas en tu trading, lo que debes hacer es pensar en cómo puedes analizar el gráfico para encontrar cierta ventaja competitiva comparando con otros traders, ¿vale? Puede que esa ventaja te pueda proporcionar un indicador, cosa que dudo mucho, pero quiero que entiendas muy bien una cosa, operar fundamentales colocando las dos órdenes, venta y de compra, antes de que salga esa noticia, no te va a llevar a ningún sitio. Sin embargo, cualquier herramienta con la que puedes hacer el análisis previo del mercado, analizar la situación y en función de este análisis pasar tu entrada, te va a funcionar mejor a largo plazo que simplemente buscar entradas al azar. ¿Por qué? Porque independientemente de la herramienta que utilizas en tu operativa, independientemente de si tienes esa ventaja frente a otros traders o no, independientemente de tu método, si te proporciona una ventaja estadística o no, aplicando cierta lógica a las entradas que haces, eso te va a llevar a un aprendizaje, ¿no? Eso te va a ayudar a aprender de tus propios errores. Porque si dejas las operaciones al azar, no tienes, no obtienes ningún, ningún tipo de conocimiento, no tienes a cambio ningún tipo de experiencia, ¿vale? Por tanto, te recomiendo, aunque sea una herramienta sencilla como una media móvil, o aunque sea Fibonacci, que eso es por cierto lo que te quería explicar con este ejemplo, quiero que empieces a utilizar cierta lógica en tus entradas, ¿vale? Una de las entradas más sencillas que puedes encontrar es ver la salida de la noticia, luego esperar hasta que el precio haga el primer movimiento, este impulso, en este caso es un impulso bajista, y luego simplemente aplicar la herramienta de Fibonacci. Sí, 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 he dicho Fibonacci. Que seguramente que en este momento muchos han pensado que, uuuh, esto es, seguro que estoy viendo el canal de ArmagaFX. Sí, 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 seguro. Lo que quiero decir con eso, que cualquier herramienta que uses para definir tu entrada va a ser mejor que lanzar una operación al azar, ¿no? Porque simplemente, por la simple razón de que si intentas razonar tus entradas en vez de hacer disparos aleatorios, ¿vale? Poco a poco empezarás a ver las secuencias, empezarás a desarrollar tu estilo de trading, empezarás a aprender cosas que te funcionan y de lo que no te funcionan, ¿vale? Simplemente, como el ejemplo es un ejemplo del libro, que no siempre funciona así, después de la salida de la noticia, el precio corrige hasta el nivel de 50%, ¿vale? Y luego, pues, viene a continuación el desarrollo de esa tendencia, de este impulso bajisto previo, ¿de acuerdo? Así de sencillo, con una herramienta de Fibonacci ya puedes anclar tu entrada. Puedes hacerla aquí, puedes esperar y hacerla en 38, ya depende un poco de lo que desarrolles con tiempo y según tu experiencia, ¿vale? No necesariamente debes utilizar esa herramienta. Puedes también utilizar la herramienta de perfil de volumen dinámico. Puedes mirar clústeres de volumen. Puedes utilizar el delta. Realmente, cualquier herramienta que te permita ver el fin del pullback para entrar a favor de la tendencia que viene de fondo, en este caso tendencia bajista, te va a permitir aprovechar esos movimientos que provocan las noticias fundamentales y en vez de hacerlo, simplemente dejarlo en las manos de suerte, ¿no? Aplicar la lógica y constantemente ganar dinero en los mercados financieros aprovechando esos movimientos de gran utilidad, volatilidad en los mercados. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Acabo de darle un repaso antes de subir a YouTube y parece que no se me ha olvidado ningún detalle importante que quería compartir contigo acerca de cómo operar noticias fundamentales. Te quería pedir que me dejaras en los comentarios cuál es en tu opinión la estrategia correcta de aprovechar esos momentos de alta volatilidad. Si se puede o no se puede, en tu opinión, operar en las noticias fundamentales. ¿Cuál ha sido tu experiencia en operar este tipo de noticias? Si sigues algunas pautas, si tienes una estrategia de cómo aprovecharlas o simplemente colocas dos órdenes pendientes unos segundos, minutos antes de que salga la noticia así intentando buscar un poco la suerte en la ejecución de tu orden. Me gustaría saber lo que opinas de este tema, leo todos tus comentarios y también te recomiendo si quieres que tratemos algún contenido específico en uno de los siguientes vídeos también dejar tu pregunta o duda en los comentarios. Ahora sí, me despido, nos vemos en uno de los siguientes vídeos. Te voy a dejar por aquí un par de vídeos que pueden ser de tu interés. Si todavía no estás suscrito en el canal, puedes hacerlo ahora mismo y por supuesto activar la campanita para estar uno de los primeros en recibir notificaciones cuando publicamos un vídeo nuevo. Nada más, ha sido un placer. Hasta luego. Chao.